¡Suscríbete al canal! Durante mi infancia y adolescencia era la práctica de todos los días porque hacía mis tareas a destiempo, pero el abuso me llevó a que ahora me mareo, me dan náuseas, ya no lo hago. Yo creo que lo tuyo es un tema más de años, pero son muchas las personas que disfrutan de la lectura en el sistema de Transmilenio. Allí se encuentran las bibliostaciones justamente, Andrés, y hay un personaje que hoy debemos conocer porque es apasionada de la lectura en estos espacios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El programa que están realizando es grande, espero que mucha gente la tome, que aprovechen, que leer es muy rico y que crezca el país estudiando de una manera empírica a través de los libros. Cuando yo leo siento mucha tranquilidad, mucha paz. Es como el conectarse con la historia o con el tipo de lectura que uno esté leyendo, valga la redundancia. Es como conectarse con el escritor y interpretar los sentimientos y aprender a expresar lo que él quiso que nosotros entendiéramos a través del libro. Son muchas las emociones encontradas al leer. Leer es volar porque nuestra imaginación se expande a una infinidad de posibilidades, de universos, de lugares, de personas, de sentimientos. En ese lugar estático, porque uno siempre está quieto, pero la mente es la que se va del lugar. Es muy bonito. Andrés, a los heraldos del Libertador de Pablo García Duzán, joven escritor, es la obra reconocida con el premio MC y D'Artes 2015 de novela. Y es un texto bastante original que entrelaza distintos tiempos y que además desde una lógica periodística va desentrañando misterios alrededor de esa mítica figura de nuestro Libertador. ¿Cómo te parece? Andrés, es una narrativa que además nos convoca a decir que es imperativo y es necesario cada uno de esos estímulos que se les dan a las juventudes para unas nuevas creaciones desde la literatura o finalmente desde la escritura en general. Porque de alguna manera eso que hoy se está premiando como juventud, mañana se va a premiar y a reconocer como un clásico. Pero, naturalmente, mientras ese mañana llega, te invito a conocer entonces a este autor, Pablo García Duzán, una pluma joven de la que debemos estar muy pendientes. ¿Ve eres volar? Soy Pablo García Duzán, ganador de la primera versión del concurso Nuevas Voces MC y D'Artes con los heraldos del Libertador. Son dos historias. Una de hace 180 años acerca del hijo menor de Simón Bolívar y la otra de los años 90 de un periodista peruano que viene a Colombia en busca de asilo. Alentada por la presencia de su hijo, aceptó conmovida la invitación del coronel y viajó hasta Lima, donde se encontraba su antiguo amante, el Libertador. Con el niño en brazos, pensó durante todo el camino en la rudeza disimulada que había en las cartas de Bolívar. Confundida, prefirió hacerle caso a la realidad de los hechos que demostraron el interés de su excelencia por conocer a su hijo. La importancia de las políticas públicas es total porque es de las pocas posibilidades que tienen las personas, que no tienen un acceso a la industria editorial directo y gracias a las cuales puede uno, como escritor nuevo, darse a conocer. Leer es importante porque es una de las formas de tomar contacto con otros universos, incluso con universos en los cuales uno circula pero que no sabe de ellos. Entonces es descubrir formas de pensamiento, formas de volar que uno maneja y que desconoce que tienen en el corazón. Andrés, es de destacar que en los últimos años han tomado importancia, gran importancia, los cronistas bogotanos que en su momento y durante mucho tiempo fueron olvidados. Por ejemplo, el caso de José Antonio Osorio Lizarazo y Felipe González Toledo. Usted tiene además uno que le fascina mucho y que también hace parte de este grupo. Por supuesto que sí. Íntimo amigo mío es José Joaquín Jiménez, quien está presentando propiamente uno de esos llamados libros al viento, llamados Siete Retratos. Que quiero que conozcas porque es un testimonio maravilloso de cómo fue Bogotá y de cómo se hacía periodismo en la ciudad del pasado. En efecto Andrés, este es nuestro recomendado aquí en Leer es Volar. Siete retratos de Jiménez. Y nosotros seguimos volando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!